Me gusta salir de noche, siempre me acuesto bien tarde, salgo perfumado de Dorche, ella dice que taquea el di, vamos allá, voy a darle con el torque. Tiene un gato bien cobarde, que habla de pan del fantoche, que se recoge, que se guarde, ole, guarda de un culetazo que no ronque. No soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan, por más que te advieta, mi bolsillo engorda, a las 2 a.m. la carta se reporta, tengo un flow, por eso no me soporta.